Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando empiezas a comer saludable por una semana? Acompáñanos y descubre los increíbles beneficios que puedes experimentar en sólo 7 días. Vamos a desglosar día por día los cambios que ocurren en tu cuerpo cuando decides adoptar una alimentación saludable. Esto puede incluir más frutas, verduras, proteínas magras y menos alimentos procesados y azúcares. Día 1. Desintoxicación inicial. En el primer día, tu cuerpo empieza a desintoxicarse de todos esos alimentos poco saludables. Puedes sentirte con más energía porque tu cuerpo no está procesando alimentos pesados y grasosos. También puedes notar un mejor estado de ánimo gracias a la reducción del azúcar. Hidratación y digestión. Beber más agua y comer más fibra puede mejorar tu digestión y ayudarte a sentirte más ligero. Día 2-3. Mejora en la digestión. Para el segundo y tercer día, tu sistema digestivo empieza a adaptarse a los nuevos alimentos. Puedes notar menos hinchazón y una digestión más regular. Estabilización de los niveles de azúcar. La reducción del consumo de azúcares refinados ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, evitando esos altibajos de energía. Día 4-5. Aumento de energía. A mitad de la semana, es posible que notes un aumento en tus niveles de energía. Esto se debe a que tu cuerpo está obteniendo los nutrientes adecuados y en las cantidades correctas. Mejora en la piel. Una dieta rica en vitaminas y antioxidantes empieza a reflejarse en tu piel, que puede verse más clara y saludable. Día 6-7. Mejoras en el sueño. Hacia el final de la semana, una alimentación equilibrada puede mejorar la calidad de tu sueño. Nutrientes como el magnesio y el triptófano, presentes en alimentos saludables, promueven un mejor descanso. Estado de ánimo elevado, una alimentación saludable también puede tener un impacto positivo en tu estado de ánimo, gracias a la reducción de alimentos que influyen negativamente en el cerebro, como los procesados y los altos en azúcar. Conclusión. Nos encantaría saber de ti.